Cuando tienes un encuentro casual, también te das en cuenta el tipo de persona como es, porque hay algunos que nada más como prostituta, ¿no? Te bajan los pantalones, te empinas, te van, ¿no? Sí, y hay otro chavo... ¡Saluda a las amigas! Sí, la dejan a una ahí, ¡no! Un pinche besito, ¡no! Pero es que también se lo quita, le quita lo divertido. Y hay otros... Estamos hablando de sexo, no estamos hablando de sentimientos, ¿no? Es que José se enamora, Gustavo. Efecto así que de repente te surge, es rápido, morboso y cochino. O sea, no tienes por qué vestarte ni por qué fingir que ya cogiste con él y va a ser el amor de tu vida. No, a lo mejor y coges saliendo del hotel tú a la derecha, él a la izquierda y ni siquiera le preguntas a su nombre. Pero es que a veces también es como rico, o sea, puedes nada más que te baje el pantalón y ya hacerlo. O sea, yo creo que las dos son ricas, nada más como que lo malo es como cuando te toca a alguien un patán, ¿no? Un güey así todo. Exactamente lo que me refiero. Porque, o sea, puede ser, puede ser nada más rápido, pero de todas maneras, o sea, si hay como respeto y hay como química. Pero está rico, y a veces también es rico. Yo también he, pues, he cogido. Así como, oye, ese. Nota, ¿eh? Sí. Bueno, no, la verdad es que yo soy virgen y todo lo que hablo de esto no. Sí, casi casi flota. Ajá, yo sí flota. Pero yo digo calla. No, pero yo, bueno, lo que iba a decir, o sea, eh, luego he tenido como encuentros y si te quedas, o sea, hasta me he quedado toda la noche con esa persona y así verme, así rico y cenaz y todo. Y sabes que es casual, sabes que al día siguiente ya se van a despedir y todo, pero no tienes por qué pasarla mal, o sea, pues. Pero tampoco te vas a estar prohibiendo de, ay, ese chavo, ese guay se ve, se lo voy a importar de todo, me lo voy a aventar. Tampoco te vas a ir refletiendo en eso. Ah, no, esto es más bien es como se va dando, eh, la química. O sea, como se va dando desde que vas platicando. Le vas quitando lo exquisito. Pero no es tanto los sentimientos. Pero no es sentimientos. Las personas que saben primero, este, encenderte, o sea, no nada más de que me bajo, este, ya te la meto, no. Te encienden, este, algo erótico. Que es erótico, o sea, lo importante es que sea erótico. Bueno, sin involucrar sentimientos. Es que no te lucras, o sea, aunque quisieras. O sea, yo cuando he estado, o sea. Yo conozco muchas tontas que se lo hacen, eh. Es rico, pero no. Que sí se involucran sentimientos. O sea, lo pasas rico, no estás involucrando ningún sentimiento, pero, pero sí lo pasas, o sea, si se da la oportunidad y te cae bien la persona y todo, lo pasas rico y el siguiente es como de, ah, chio, la pasé, bye, ¿no? No sé ni tu apellido ni nada. O sea, y hay también veces en las que, pues sí, nomás estás en el cuarto oscuro y te lo bajan, te lo maten, te sales y igual es rico, ¿no? Pero ni siquiera es un cuarto, también sí, o sea, que esté oscuro, que esté en grelo. Es que bueno, depende del dato donde surja, donde surja, porque por ejemplo, en los antros, cuando teníamos el cuarto oscuro, era llegar, ligártelo de vista, si ibas al cuarto oscuro, él te seguía y de repente pasaba. Sigue pasando. Sigue pasando, pero por ejemplo, ahorita que en muchos antros ya no hay el cuarto oscuro, ya es de quien te, tienes una interacción con esa persona, ya hablas un poco más y de repente es de que te vas al baño, pasa lo que tengas que pasar en el baño, o bien ya se quedan de acuerdo en que nos vamos al hotel saliendo o en ese momento, ¿sabes qué? Oye, ya vámonos, pero ya es como que más, ya te involucras más con esa persona, porque incluso hablas, empiezas a conocerlo, no solamente es el hecho de llegar, ¿sabes qué? Bájate el pantalón y empírate. Yo creo que se valen las dos cosas, o sea, están como la parte bonita, como lo dice aquí Carlos, así de, ay sí, pero me quiero quedar contigo, ¿no? Y está la parte de, güey, o sea, me bajo los pantalones, me coges, te cojo, siempre con sus dedos, y chido, y no beso porque me enamoro, chicas madre, ¿no? O sea, no me pregunta para todos ustedes, entonces sí se, ¿sí se llega a dar el caso de que te llegue a singular con un sexo sexual? Ah, no, bueno, a mí nunca me ha pasado, o sea, ¿no? ¿DiDi pasa? No, no sé si me, o sea, para mí eso se me de tonta nunca. Miguel, 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 ¿cómo? O sea, ¿de qué te va, o sea, de qué sirve que esté tan bueno si no sabe cómo hacerlo? O sea, no importa, si sabes. Bueno, eso sí llega a pasar, porque todos tenemos el estereotipo de chernos. Sí, pues, pero mamá, ¿no? Y a la mera hora cuando lo tienes ahí, no sirve ni de pasivo ni de activo, ahí te quedaste. Todo lo guapo y hermoso que estaba, ya valió. Sí, a lo mejor y no sabe, a lo mejor y no sabe coger, y la verdad es que dices, no mames, puede estar muy guapo el güey, y dices, no mames, me lo metió a la bestia, o ya estaba así de abierto, ¿no? Así enorme, no sentí nada cuando se la metí. O al revés, puede ser un güey, a ver eso, o sea, normalón, ni feo ni guapo, o una vieja, también digo, porque también pasa eso entre personas heterosexuales. Yo lo he visto en los baños de los santos, y hay un chingo de videos de parejas heterosexuales que se conocen ni se van a coger al baño, y eso es sexo casual al final de cuentas. Para que no den escándalos en la fe. Hay muchos de esos. ¿Dónde está mi escuela? O sea, hay un billar que le dicen el bicho. Ay, Dios, no digamos nombres, o sea. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? El día que me metí al baño, o la primera vez que me metí al baño, y ahí decía, si quieres tener sexo abajo, te damos los condones. Y ya le... Oye, ¿qué hora le...? O sea, te ofrecen los condones y ya. Ay, bueno, en la biblioteca central, en la UNAM, hasta abajo donde estaban las copias, había máquinas expendedoras de condones. No sé si ahorita hay allá, o ya no, pero antes había máquinas de condones. Bueno, aquí la pregunta es, estamos en una época donde la... O sea, se ve normal, o sea, de hecho, en el metro... ¿Qué muchos videos del metro no hay? ¿Dónde se la están mamando? Hay un video muy bueno que dice, vergón en el metro, búsquenlo. A ver, a ver, a ver, déjalo, búsquenlo. Y no manches, o sea, la verdad es que yo pensé, ¿cómo no me lo encontré yo? Bueno, incluso hay varias líneas que en sus horarios específicos tienen. Y por ejemplo, la línea 4, lo que es la que va de Santanita Martín Carrera, es una de las líneas que tenía muy poca fluencia durante todo el tiempo. Pero la recortaron, no solamente para tener más trenes en otros lugares, sino porque entre lo que son los puentes de cambio de andén, se prestaba para tener sexo, entre los vagones, ahí ves que eran las 6 de la tarde, y tenías vagones vacíos, totalmente vacíos, y eran 3, 4 vagones, y te podías meter, y en serio, había gente que te estaba teniendo sexo, se daba cuenta que tú estabas y les valía madre. O sea, te estaba andando de espectáculo. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Han jugado caricachupas, ¿no? En algún momento de la vida. No, no sé qué es eso. Entonces, tienen que ser caricachupas, presenta, y tienen que estar como bien coordinados. Entonces, la dinámica va a ser lugares para tener sexo casual. ¿Ok? El que se equivoque... No, ahorita vamos a ver si no se... A ver, el que se trabe, este... Ahorita le ponemos un castigo. Prendemos aquí la bonita. No, porque hubo un comentario ayer de una chica, en un montón de redes sociales, que... ya habían dicho que una amiga, que no le gustaba tanto los sexos, nada más que la pongo a la fecha. Ah, pues qué envidiosa. Yo le dije, y quiero aclarar algo, chicos, yo creo que no nada más se da esto, el sexo casual, nada más... Que no se la coge, no es mi pedo. ...sino también con los heterosexuales, ¿no? Y que nada más es una orientación. Bueno, eso es más que nada porque... Principalmente cuando lo critican en la comunidad gay, es en base a los hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres es muy fácil conseguir el sexo de... Ligas, nos vamos a un lugar y papas, ¿no? Y a diferencia de los heterosexuales, que ligarse a la chava, nada más para tener sexo así, es como un poco más complicado, este... No, yo creo que no. Sí, no, ya no tanto. Hay muy abiertas, pero en realidad, tener sexo por parte de las mujeres es como que un poco más complicado. Sí, yo también digo que todavía es más complicado. Aquí seamos dos hombres los que nos ligamos para conseguir el sexo, porque incluso entre las lesbianas, el sexo casual es muy diferente a como nosotros lo tenemos. O a lo mejor y lo tenemos como muy... Un poco... Prefusión. Estamos desconocidos... Desconocemos un poco de cómo es el sexo casual entre mujeres. Porque si tú hablas con... Yo he hablado con lesbianas y dicen, no, es que sí existen lugares para lesbianas, que sean un mito o un tabú que nosotros no conocemos como homosexuales, ¿no? Ahora, en el sentido heterosexuales están los club swingers, este... los hombres heterosexuales son unos cabrones. A mí me decía un amigo del trabajo, si es que... O sea, a mí me encantan los gays y eso lo dice un chavo heterosexual, dice, porque ustedes no se andan con rodeos y con pedos. Que vamos. Exactamente, o sea, y pueden coger de la forma más rápida. Dije, a ver güey, o sea, no es porque seamos homosexuales, es porque somos hombres y porque la cultura mexicana, digo, yo hablo por México, digo, no conozco otras culturas, sino lo podría decir, que me imagino que es muy similar, es nosotros por hombres, por naturaleza y por sociedad y por como nos educaron, a nosotros no se nos juzga y no se nos critica por cogerte a las viejas que te quieras coger, a lo mejor y es como más un triunfo, como un trofeo. Las mujeres te hayas echado que macho. Exacto, entonces se nos facilita más y al momento de juntar a dos hombres varones, pues es una adrenalina de testosterona, entonces se nos hace más fácil. Yo me sentí que había pasado al revés porque yo me subí a la combi, estaba nada más ¿Qué es la combi, mato? Yo buscaba en tu casa. Y entonces, este, no, en serio, yo me quedé así, no sabía ni qué hacer porque la chava le estaba metiendo la mano en su pantalón, agarrándole el pene y yo me quedé así como ¿Qué, qué hago? Yo no sabía ni para dónde voltear y dije, bueno, también se da, ¿no? No, pero bueno, ¿el sexo entre homosexuales? Creo que es como que más abierto, ya no tenemos tantos mitos más, exacto, más común, a diferencia de los heterosexuales que sigue siendo común lo que tú quieras, pero tienen un montón de prejuicios, un montón de mitos, como te dije, si un hombre tiene muchas chavas, qué macho, qué hombre, pero si es una mujer que tiene muchos hombres, es una puta. Si es que más o menos se estigmatiza a la mujer, ¿no? Siempre... ¿Por qué se critica a ser la mujer de tus materias que tiene derecho, o no? Sí, el estereotipo mucho subimos de... Sí, pero es el... Pues es el machismo en la sociedad, porque la mujer tiene que ser fiel, tiene que ser así, Tenemos a la generación Z que nos puede decir cómo son esto. Pues mira, ahora este... Ya no se enfocan más en tener una relación seria, o sea, ya es como que... Quien quiere una relación seria es muy difícil de buscar, o sea, y también la persona que quiera buscar sexo llega y ya te dice, o sea, ya es más normal decir eso, ¿sabes qué? ¿Quiero una aventura? Pues voy a darle, ¿no? O sea, ya no es tan común de... Oye, somos nombres, ¿no? Y ya, al mes ya cogieron y ya, o sea, he tenido compañeros que también este... es que ya me la aventé, güey, pero hace un... O sea, llevan dos semanas de novio, sí, pero ya me la aventé. Y es su primera vez conmigo, o sea, también eso es como que... O sea, según son machos, ¿no? Pero se aventan con una señorita. ¿Es una señorita? Es su primera vez y ya lo anda divulgando. Es que, bueno, déjame ver... Yo también soy una señorita. Bueno, o sea, hablando de un mundo heterosexual. Ey, ya ves, ya te... Te sufrieron totalmente. Bueno, déjame decirle que, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Yo trabajo en una farmacia y yo te estoy diciendo, los chavos, los heterosexuales, no los homosexuales, llegan y te compran un condón, puta, prácticamente, me da uno de esos. Y tú, ¿qué te señala de todo lo que tienes en exhibición? Uno de esos. ¿De cuál? Y todavía le dicen, ah, un condón, ¿de cuál quieres? Y hasta se callan, shh, no lo digan ni por falta. Es como chichico comprando un condón. En cambio, las chavas heterosexuales llegan y ellas no llegan y te preguntan, ellas ya llegan, lo agarran, cómremelo. O te dicen, ¿sabes qué tienes de tal? Por si no lo ven a la vista, ellas llegan directamente y pueden llegar con el novio y tú ves que al novio se les suben todos los colores en la cara y ella como si nada llega y lo compra. Incluso, te digo, me llegó a pasar que venían, yo creo que de coger, venían preguntando por la pastillita de las 24 horas. Que bueno, hay dos, en ese momento había dos en el mercado que era la post day y la post inor y pues una era como de 100 pesos la otra era como de 120, 130. A la hora el chavo de que dice, no, pues dame la de 100 pesos le da un sape a la chava al hijo, ¡paz! ¿Cómo la de 100 pesos? ¿Qué quieres tener un hijo? Deme la otra. Pero la chava sí es decidida y con los huevos en la mano, literal, a diferencia de ellos que en realidad llegan y parecen primeridad y son personas ya grandes, no son chavos de secundaria o de preparatoria, no, eran personas ya adultas de 30, 40 años y tú los ves que pedir un condón es una pena, una pena, cosa que a lo mejor los homosexuales no tenemos porque ya sabemos cuál nos gusta, si nos gusta de sabor, x o y y demás, corrugados, sectorizados, lo que sea. Exactamente, ahorita vamos a regresar y vamos a, el sexo ocasional puede ser de igual de placentero como peligroso, porque no sabemos con qué personas nos estamos involucrando, con qué personas nos podemos encontrar, entonces váyanle pensando cosas que tenemos, nos vamos pensando en tips que debemos, tips que tenemos que tener en cuenta, es que tenemos que tomar en cuenta para cuando tengamos un encuentro sexual, entonces vamos pensando aquí, mientras en el cuarto nos vamos a coordinar un poquito con esto, chavos regresamos, les dejamos con los comerciales y regresamos aquí a Juntos y Revueltos, ya iba a decir otra cosa. Vale, entonces, chicos regresamos, no le cambien. Por Dios, oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay no güey, viene de Narnia. El closet, un lugar en donde tus más sucuros secretos serán revelados. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa. ¡Suscríbete al canal!